Y en otros temas a buen ritmo, avanza la construcción de la carretera Río Blanco-Ciuna. Clar, Centeno, con todos los detalles. Alegría y grandes esperanzas está generando el avance de la construcción del tramo de carretera que conecta Río Blanco con el municipio de Ciuna. Así lo expresan alcaldes del Triángulo Minero, ya que vendrá a unir al resto de proyectos de infraestructura vial que impulse el gobierno sandinista a lo largo de la región autónoma de la costa Caribe Norte. Con la construcción de esta carretera, que ya es un hecho, ya está llegando a Ciuna, esto viene dándole un salto grande al desarrollo de esta región. No solo al municipio de Ciuna, porque está ya programada la carretera también que va a seguir hasta Rosita y hasta Saza. De concreto hidráulico, el proyecto ejecutado por el Ministerio de Transporte e Infraestructura se espera incrementa considerablemente la actividad comercial y turística de la zona. El impacto que nos trae a estos municipios es el desarrollo, el crecimiento, el desarrollo económico, el desarrollo social. Nuestro pueblo, que era un pueblo que estaba muy opacado antes del 2007, ha venido teniendo un impacto social de mejoría, un impacto estructural, un impacto donde la producción viene creciendo. La necesidad de una carretera que conecte al Caribe Norte con el Pacífico era una demanda de años que solo con el presidente y comandante Daniel Ortega y la compañera vicepresidenta Rosario Murillo se han vuelto una realidad. Además de la parte de infraestructura, también un componente especial de nuestro gobierno es el tema del desarrollo humano. Entonces, a la par que van avanzando las infraestructuras, también avanza en materia educativa, pues que nuestros jóvenes pueden accesar ahora con mejores oportunidades a las universidades, a las escuelas técnicas para prepararse. La moderna carretera es un proyecto que permitirá a familias del Triángulo Minero mejorar el acceso a los servicios de salud y educación, así como desarrollar obras locales impulsadas por las autoridades municipales en conjunto con el gobierno central. Jared Clarsenteno, Multinoticias.